Un momento que estamos todos aportando a todos los lugares correspondientes a la ayuda y a la emergencia social y en este caso decidimos llevar adelante este aporte acá en el 147 que la verdad que es un lugar que uno como militante también está cercano a la gente, a la distancia pero cercano a la gente como parte del equipo, somos parte del equipo todos, todos estamos cumpliendo funciones en lugares diferentes a los que nos toca cumplir en nuestra situación habitual, en este caso como concejal, las tareas legislativas están momentáneamente paradas, suspendidas entonces este aporto desde este lugar y la verdad que nos deja una experiencia de algo muy particular esta situación que estamos viviendo a nivel social es demasiado particular porque nos está tocando atender gente que por ahí tiene muchas necesidades principalmente desde el acompañamiento, no solamente del recurso sino desde que está muy sola o de que le está tocando vivir en este momento situaciones que no ha vivido en su vida entonces la verdad que es como muy particular todo lo que se va escuchando en este call center bueno, en este caso no es, es una situación donde nos convoca a todos a ayudar en este momento nosotros los que estamos no tenemos la experiencia de trabajar en un call center pero lo hacemos desde la voluntad de poder ayudar y poder asistir a nuestros vecinos del Partido de la Costa le hablamos como vecinos, los atendemos como lo que somos, parte de un equipo de gestión que está tratando de resolver situaciones realmente de necesidad claro, pasa que la voz igualmente el que te atienda es parte de este equipo es parte de esta familia municipal como Cristian bien lo traslada y lo que representamos es esta gestión, este municipio y la intendencia y el trabajo de la gestión de Cristian que es lo que está tratando de cuidar a todos los costeros, a todas las personas que viven dentro del Partido de la Costa para que podamos estar en los momentos que más lo necesitan